Música Grave problemas que nos tienen sumamente preocupados con el fallecimiento de 8 baragüeños entre 4 adolescentes y menores de edad desde una lactante menor y 4 adultos ya confirmados de manera oficial lo único que tienen en común es la clínica la forma abrupta con que se presenta la enfermedad el fallecimiento antes de las 72 horas epidemiológicamente y geográficamente no hay conexión la única conexión que hay son los síntomas y la forma abrupta es que fallecen hay preocupación desde la corporación de salud desde la gente que labora en el hospital central de Maracay hay reuniones urgentes de servicio y lo grave de esta situación es que no sabemos a qué nos estamos enfrentando el que no tenga nada que hacer en el hospital central de Maracay que no vaya eso no es un tour, eso no es un sitio turístico no es un sitio turístico no es un sitio turístico pero no es un sitio turístico si quiere no estar estando no es del hogar no es un sitio turístico En Venezuela hay temor en la población del estado de Aragua. Una extraña enfermedad ha causado ya la muerte a ocho personas en los últimos diez días. La Federación Médica Venezolana ha afirmado que los expertos están desorientados y que no saben de qué se trata. Los fallecidos son cuatro adultos e igual número de niños que ingresaron con un cuadro febril de 40 grados, malestar general, erupciones en la piel y ampollas. Se trata concretamente de alguna enfermedad o hacia dónde nos puede dar un poco de luz sobre lo que están padeciendo. Después de haber estado haciendo una investigación y estar estudiando el caso, veo que chikungunya, el dengue y el mismo ébola tienen síntomas muy parecidos. Y el mismo ébola tiene síntomas muy parecidos. Polémica en Venezuela, temor en la población. La información son casos que llegaron al hospital central de Maracay, que tuvieron problemas hematológicos, fallecieron entre las 21 y 24 horas de estadía en el hospital y de eso tengo una o dos fotos que me enviaron al día de allá. Todos los pacientes, una vez que ingresan al hospital, mueren en menos de 24 horas, en estas 72 horas que están pasando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Supimos que botaba sangre cuando tosía y tenía manchas en el cuerpo, dijo Wilmer Fossi, hermano de la víctima, quien confirmó al diario El Nacional en conversación telefónica que su pariente se encontraba aislado y fue víctima de un proceso de deterioro muy rápido. En ningún momento se ha presentado en el hospital central casos de meningococcemia o ébola que hayan sido los causantes de algunos fallecimientos dentro de nuestro nosocomio, siendo falsas las imágenes que circulan en las redes. Por eso afirmamos rotundamente que en el hospital central de Maracay no existe ninguna enfermedad infectocontagiosa mortal que haya sido causante de las muertes en menos de 72 horas. Queremos recalcar que muchos de los pacientes que han presentado fiebre y que poseían o poseen patologías crónicas de base presentan una exacerbación de sus cuadros clínicos. El hospital este tiene un completo y normal funcionamiento, ¿verdad? Tanto en nuestros equipos médicos como en nuestros equipos de enfermería y el resto del equipo que elabora en esta institución. Se están recibiendo todos los usuarios por todas las diversas patologías. Somos hospital de referencia de otros estados, ya que recibimos el eje desde el Amazonas, recibiendo Huarico, Apure, recibimos todos estos usuarios de esta área. En pocas palabras, el hospital en completa normalidad, nuestros equipos de salud trabajando con sus medidas de bioseguridad normal, usando su bata blanca, su respectivo guante, descalificar los falsos rumores que existen afuera, que existe una epidemia, ya que en el hospital no existe tal situación. Desde aquí, desde el hospital central de Maracay, hemos venido en primer lugar a expresarles a ellos nuestra palabra de solidaridad y de apoyo. Ante esta terrible campaña terrorista que se ha desatado en contra de nuestro hospital, ya de nuevo desmentimos ahora del hospital, ahora con mi familia. Y digo con mi familia porque si hubiese alguna duda, ningún padre va a colocar en riesgo la salud de su familia y mucho menos la de un hijo. Y lo traje para transmitir ese mensaje de confianza, de que sepan que aquí no hay ni epidemia, ni siquiera hay algún tipo de vestido, alguna enfermedad que coloque en riesgo a los pacientes, a los médicos, a los trabajadores. Y por eso hemos venido para acá el día de hoy. Sabemos que no corremos absolutamente ningún riesgo, nada, cero. El hospital está funcionando con absoluta normalidad. Yo creo que lo que ha hecho esta campaña, más bien, es desatar más amor y más pasión por este trabajo. Y así lo han expresado algunos médicos, que inclusive han traído sus familiares para que sean atendidos aquí dentro del hospital. Nunca jamás hubiésemos hecho de esta situación tan sensible una campaña tan miserable como lo hizo algunos sectores que mostraron imágenes falsas como esta. Colocaron la fachada del hospital central de Maracay y cuadros o fotografías de personas con síntomas extraños que son fotografías extraídas de revistas de investigación científica, investigación médica, etc. Creo que esta coyuntura nos va a permitir, como les he expresado a ellos, para hacer de este hospital ahora el mejor hospital de Venezuela. Hasta el día de ayer, entre el día viernes pasado y el día de ayer, habían nacido aquí en el hospital central de Maracay 60 nuevos maracayeros y maracayeras. Maracayeritos y maracayeritas, bebecitos, les expresamos las bendiciones de todos nosotros. Aquí en el hospital central nacieron 60 niños. Eso no lo dicen los medios, lo ocultan. Se han intervenido, me decía el jefe de traumatología, casi 700, 700 intervenciones de traumatología. Yo no sé si hay data similar en algún centro en Venezuela. Lo dificulto. Este es el hospital que más opera pacientes de traumatología en toda Venezuela.